Este mes de junio salgamos al encuentro de un corazón de verdad, una cita de la Biblia, las palabras de un santo, un dato y una oración para cada día del mes del sagrado corazón de Jesús. 11 de junio. Prueben y vean qué bueno es el Señor. Felices los que en él se refugian. Palabra de Dios. Corazón ardiente. Así se llama el próximo film de Goya Producciones, en el que se descubrirán apariciones, secretos, profecías y 30 testimonios que muestran la misteriosa fuerza del sagrado corazón de Jesús. El objetivo de la película será ayudar a descubrir a la gente de hoy el amor infinitamente apasionado del sagrado corazón. Un corazón misericordioso en el que todos cabemos. Pero para poder terminar la película Corazón ardiente, ha sido necesario lanzar una campaña de recogida de fondos. Todas las personas que quieran ayudar pueden aportar y difundir esta iniciativa a través de la página web Corazón ardiente. Santa Margarita María de Alacoque decía, los tesoros de bendiciones y de gracias que este sagrado corazón encierra son infinitos. Yo no sé que haya ningún ejército de devoción en la vida espiritual que sea más a propósito para levantar un alma en poco tiempo a la perfección más alta y para hacerle gustar las verdaderas dulzuras que se encuentran en el servicio de Jesucristo. Oración. Oh divino corazón de Jesús, te ofrezco mis pobres fatigas para conseguir que todos los corazones reconozcan tu reino y éste se establezca en todo el mundo. Amén. Amén. Amén.